Oración de San Francisco de Asís Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que siembre yo amor. Donde haya injuria, que siembre yo perdón. Donde haya discordia, que siembre yo unión. Donde haya error, que siembre yo verdad. Donde haya duda, que siembre yo fe. Donde haya desesperación, que siembre yo esperanza. Donde haya tinieblas, que siembre yo luz. Y donde haya tristeza, que siembre yo alegría. Oh Maestro divino, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Y muriendo en ti, es como nacemos a la vida eterna. Amén.